Ven y te vi, llegar tu cuerpo a desarte Desde que te vi, supe que iba a buscarte Tu forma de moverte me hizo enloquecer No sé qué tienes, pero quiero conocer En la discórea la reina, también se preiguala Cuando bailas, todo se queda en tu gana Estoy cerca de espacio, me sento a por el condado Siento que esta noche voy a quedar atrapado Dame una señal que estoy de a ti Dime si te atreves a que aquí, aquí Nos veremos juntos, solo tú y yo En la oscuridad, sin pensar en el reno Mames el café, mamá, no has miedo Vamos a perdernos en este enredo Quiero probar tus labios, sentir tu fuego Esta noche es nuestra, sin ningún pero Tú me tienes, tú me atrapas Entre tus brazos, mi alma se escapa No hay nadie más, solo tú y yo Haciendo ver la noche, un verbo show Lentamente nos vamos saltando La música sube y nos van volviendo Tus ojos me dicen lo que estás pensando Y a ti, a tu lado también soñando Tu pie se siente tan suave y tan perfecta Cada caricia es una promesa secreta Me dices a lo río que no hay vuelta atrás Que esta noche somos uno, nada más Tú eres fuego, yo soy la llama Nos encembremos, no importa quién llama Nos devoramos sin pensar en mañana Vivimos el momento, no hay quien nos gana Más bien sé que afirma, no tengas miedo Vamos a perdernos en este enredo Quiero probar tus labios, sentir tu fuego Esta noche es nuestra, sin ningún pero Tú me tienes y tú me agapas Y siempre tus brazos nunca se escapan Me enveje más, solo tú y yo Haciéndole la noche un termo show El reloj marcando, pero no nos importa Cada segundo a tu lado me transporta A un lugar donde el tiempo no existe Donde tus besos son para lo que existe Tu sonrisa me desama, me hace vulnerable Pero contigo siento que todo es favorable No me importa nada más, solo estar contigo Esta noche, baby, somos más que amigos Baby, no me sueltes, queda aquí aquí Eres mi sueño hecho realidad Sí, tú y yo juntos hasta el fin Sí, tú y yo juntos hasta el fin De esta noche mágica sin fin Esta química es pura, sin restricción Un grango fugaz, pero lleno de pasión Nos enteramos sin pensar en nada Solo tú y yo en esta mano rara Baby, no me sueltes, quédate aquí Eres mi sueño hecho realidad Sí, tú y yo juntos hasta el fin De esta noche mágica sin fin Esta química es pura, sin restricción Un amor fugaz, pero lleno de pasión Nos enteramos sin pensar en nada Solo tú y yo en esta mano ayudada Ven y te vi, llegar tu cuerpo a desarte Desde que te vi, supe que iba a buscarte Tu forma de moverte me hizo enloquecer No sé qué tiene, pero quiero conocer Que en la discórea la reina También hace preigualdad Cuando bailas todos se quedan con ganas Te vas cerca de espacio, me sento a fortuna Siento que esta noche voy a quedar atrapado Dame una señal que estoy pa' ti Dime si te atreves a quedar que aquí Nos veremos juntos, solo tú y yo En la oscuridad, sin pensar en el reno Mames el café, mamá, tenés miedo Vamos a perdernos en este enredo Quiero probar tus labios, sentir tu fuego Esta noche es nuestra sin ningún pero Tú me tienes, tú me aglapas Entre tus brazos me aún se escapa No hay nadie más, solo tú y yo Haciéndole la noche un relojado Lentamente nos vamos acercando La música sube y nos van volviendo Tus ojos me dicen lo que estás pensando Y aquí, a tu lado también soñando Tu pie se siente tan suave y tan perfecta Cada caricia es una promesa secreta Me dices a lo río que no hay vuelta atrás Que esta noche somos uno nada más Tú eres fuego, yo soy la llama Nos encembremos, no importa quién llama Nos devoramos sin pensar en mañana Miramos el momento, no hay quien nos gana Mames el café, mamá, tenés miedo Vamos a perdernos en este enredo Quiero probar tus labios, sentir tu fuego Esta noche es nuestra sin ningún pero Tú me tienes, tú me aglapas Entre tus brazos me se escapa No hay nadie más, solo tú y yo Haciéndole la noche un interno, chavo El reloj Marcando, pero no nos importa Cada segundo a tu lado me transporta A un lugar donde el tiempo no existe Donde tus besos son todo lo que existe Tu sonrisa me desama, me hace vulnerable Pero contigo siento que todo es favorable No me importa nada más, solo estar contigo Esta noche, baby, somos más que amigos Baby, no me sueltes, queda que aquí Eres mi sueño hecho realidad Si tú y yo juntos hasta el fin De esta noche mágica sin fin De esta noche mágica sin fin Esta química es pura, sin restricción Una amor fugaz, pero lleno de pasión Nos enteramos sin pensar en nada Solo tú y yo en esta mano rara Baby, no me sueltes, quédate aquí Eres mi sueño hecho realidad Si tú y yo juntos hasta el fin De esta noche mágica sin fin Esta química es pura, sin restricción Una amor fugaz, pero lleno de pasión Nos enteramos sin pensar en nada Solo tú y yo en esta mano rara ¡Suscríbete al canal!